amigos otra bonita escape chulada amigos 2013 color color así bien bonito el color amigos enterita enterita la camioneta amigos chéquenle nomás modelo 2013 también es americana pero bueno ya entre decreto claramente que sí ahí está miren ahí está la verdad es que son camionetones amigos que se conservan bien perronas miren nomás el interior originalito de tela originalito el interior amigos está bien perdona es automática eléctrica chéquenle miren nomás que chulada que chulada pero más estéreo original de agencia automática todo jalándole bien perrón amigos todo jalándole y en perronzote amigos miren más qué bonito está 2013 amigos 2013 buenas buenas llantas rines originales chéquenle esta es amigos 2013 4 cilindros automática eléctrica clima pantalla vamos a ver cuánto cuesta al trato también perrona cuánto cuesta amigo 125 al trato amigos 125 baros tratables ahorita les voy a dejar el contacto para que pregunten por esta bonita esta bonita esta bonita esta pesita pongase bien atentos amigos ahora los podemos atentos 4 6 1 209 20 0 2 salen de clase amigos tienen precio contacto para que pregunten por esta chulada de escape ahí se los voy a dejar está bien chingotisima miren ahí está a ver si esto es 2003 es 3.7 una bonita renegade 2003 una bonita jeep renegade amigos que chulada esta todavía trae los faritos arriba miren estos faritos eran los que las luego las las diferenciaban de las demás esta es una bonita jeep renegade una liberty perdón renegade escuchen del motor amigos ahí está el motorcito prendido está bien amigos todos esos rines originales está bien perdón amigos 2003 americana hijo de su madre chéquenle no más ahí está amigos motor 3.7 amigos está bien perronzota la verdad es que estas me gustan mucho amigos mucho me gustan chéquenle una bonita renegade automática amigos eléctrica miren trae sus manditos al volante y ahí todavía hay tal interior amigos trae su quemapiojos se escucha bien parejito el motor amigos bien parejito parejito el motor estas amigos híjole la verdad es que pues bueno ahorita vamos a ver cuánto cuesta está en muy buen estado está bien tratadita bien tratadita el motor se oye bien perrón como no chéquenle 4x4 todavía trae su llante de refacciones su llantote de refracción con su ring original miren nomás ahí está en muy buen estado motor 3.7 3.7 litros bien perronzota amigos chequen nada más que si vale la pena una de estas claro que si vale la pena esta bonita jeep renegade esta bonita liberty perdón renegade mira más ahí está esta amigos cuesta 84.500 tratables eh 84.500 tratables esta bonita liberty renegade mira más motor parejito y en perrón es 2003 me dijiste 2003 amigos esta bonita esta bonita renegade ahorita vamos a ver qué contacto le ponemos porque de estas hay otras creo son dos o tres para que por ahí preguntan al mismo contacto amigos ahí se los voy a dejar también perrona bien amigos 2012 6 cilindros automática piel título limpio alarma cuesta 112 mil bolas 112 mil bolas esta bonita escape 2012 amigos 6 cilindros también bien completita bien completita bien originalita son son camionetas amigos que la verdad pues valen mucho la pena esta está con su buena pintura original la mayoría fíjense que trae su pintura original eh la mayoría buenos rines buenas llantas todo el interior amigos clarito miren chéquenle esta trae sus cristales eléctricos nada más ahí está miren para que por ahí pregunten toda enterita amigos toda tres ustedes original de agencia chéquenle no hay tangas como no miren qué chulada qué chulada son camionetillas que buscan mucho amigos las bonitas escape ahí también ahí está el precio amigos 112 varos tratables 112 varos tratables esta viene siendo el mismo contacto de la bonita renegado que vimos ahorita para que por ahí estén al pendiente amigos y aquí al ladito amigos tenemos otra bonita escape azulita también esta vendrá en qué amigos en 644 cilindritos amigos y que año es 2010 amigos 2010 esta bonita escape 4 cilindritos el interior también clarito como la otra pero bueno está bien en 4 ahí vienen 4 cilindritos ahí está todo el interior en muy buen estado amigos miren nomás chéquenle todo el interior en muy buen estado azulita toda bien perrón amigos chéquenle para quien ande buscando una de estas escapecita en cuatro cilindritos aquí está esta está esta también está la otra que está en seis cilindros bueno ya ustedes verán si ustedes les gusta la potencia o no yo preferiría una de cuatro porque la verdad estoy muy pobre y pues bueno ya con una de cuatro pues ya me alcanzaría para la gasolina echar los 50 barros a la semana o al menos que a la semana al mes que chulada esta llantas en buen estado rines originales amigos toda bien atractiva ella que chulada ahí está amigos ustedes yo los vídeos esos que les hago son vídeos ilustrativos amigos son vídeos que ustedes tienen que revisar bien verdad para que por ahí pues si les conviene hagan trato si no les conviene pues no hagan trato ya esta amigos cuesta 108 mil 500 baros vienen 108 500 nada más que esta pues les decía esta viene en cuatro cilindros 2010 automática título limpio cd y acuérdense que es americanota pónganse bien atentos porque ahorita nos vamos a brincar a un ladito hay una bonita y patria por aquel lado aguante un poquito miren ahí tenemos una bonita patriot color gris osfor así bien chingón bien bonito chequenle ahí está miren qué bonita está esta patria usted también bien cuidadita esta también es americana amigos está que hay ser amigos 2012 amigos y cuesta 108 mil 500 baros 108 mil 500 baros tratables amigos 2012 y también rines rines en muy buen estado llantas también muy buen estado chiquen hay también todo el tablerón amigos en buen estado toda la parte interna hay también para que pregunten pregunten por esta bonita esta bonita patria hay llantas llantas se ven nuevas amigos de las llantas se ven nuevas de esta patria la parte de arriba del porte equipaje bien perrón amigos chequenle me gusta para atrás a veces me sale una colembra acá y me da una mordida hay también que chula que chula pónganse bien atentos amigos esta es ya la cuarta del mismo paquete para que por ahí ahorita se pongan bien atentos con el contacto este es 2012 amigos 2012 automático cuatro cilindros alarma título limpio 108 mil 500 tratables ahora sí pónganse bien atentos para las orejas que contacto le ponemos amigos ya tienen precio tiene contacto de la bonita renegue de la bonita de las dos bonitas escape y de la bonita patio que está por allá no miren 2012 de seis cilindros que chulada es que he hecho lado de challenger que chulada para los que les gusta la velocidad aquí este bonito challenger amigo 154 posible cambio chequen nada más los rines frenos de disco amigos en sus cuatro ruedotas en jaja y ay 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 amalia miren nomás este bonito challenger automático amigos eléctrico chequenle un bonito dos ahí está miren todo el interior amigos originalito automático miren trae un pantallón ahí en jaja y amalia trae su buena pantalla y amigos para que por ahí pues ahí pregunten amigos está bien pero está bien pero este este bonito carrito pintura original lo más pintura original otra un bonito bonito 2 amigos 6 cilindritos 6 cilindros miren más y también dijimos que costaba 154 154 mil bolas amigos ahí está pues para que por ahí pregunto te voy a dejar el contacto amigos para si les gustó pregunten este es 2000 2012 que contacto le dejamos amigo para que te hablen 461 21 91 88 4 amigos ya tienen precio tienen contacto para que por ahí pregunten por este bonito este bonito challenger se los voy a dejar tenemos una bonita es flor en este 2010 2010 está bonito es flor de tres filotas seis cilindros amigos automática piel nomás que bonito está a los que andan buscando de estas explore por ahí pregunten está bien está enterita está enterita esta caminatona miren chéquenle ahí está todo el interior amigos todo el interior es el original interior así como de piel de papel de zona piel de zona miren más estéreo original automática tiene algunos mandos al volante todavía ahí también está bien amigos viene en tres filotas miren más chéquenle tres filotas amigos pasión de familia de la familia son como mil hay mero primero caben y sino allá mero arriba miren hay está ahí está amigos esta bonita es flor ahorita vamos a ver precio contacto otra vez esta americana pues amigos trae su título por ahí imagino título limpio este está ya entra ya entra a regularización dijimos que era 2010 6 cilindros automática interiores de piel cuánto cuesta amigo 90 a los amigos 90 bolas 90 bolas está esta chula de flores trae por ahí su su buen que macocos déjenme les consigo el contacto para que por ahí preguntan qué contacto le dejamos amigo 461 380 25 25 6 9 6 9 amigos ya tienen precio tiene contacto para que por ahí pregunten por esta está bonita esta bonita explorer amigos miren qué chulada modelo 2015 4 cilindritos pantalla amigos cuesta 99 500 cheque nada más de este bonito este bonito es chévere bonito amigos vamos a darle su buena escaneadona para que se den una idea de cómo está el pedo miren es un bonito bonito malibú en una chula de malibú hay también bien enterito rimes originales amigos porque le llantas en muy buen estado pintura es muy buen estado 99 500 amigos 2015 vamos a ver cómo anda de los interiores la verdad es que se ve bien se conserva muy bien el carrito vamos a ver cómo anda por este lado está cerrado bueno está cerrado amigos este igual está ahí para que lo chequen ahí está el orden voy a dejar el contacto para que pregunten por este bonito malibú dejen esta una puerta de los que está instalados abierta sino que ya para dejarlo así bueno 99 500 amigos 2015 cuatro cilindritos pantalla mira no más que chulada de 39 500 de que leíte amigos tenemos esta bonita camionetona también 169 baros estos 2016 en seis cilindros 2016 título limpio dice allí nomás que chulada también buena escaneada de esta bonita está bonita está bonita es fíjense que éstas es tienen la vista como las explorers ya más nuevas tienen así se ven casi similares es una bonita de hecho amigos el sé que le rines originales llantas en muy buen estado taco está completita amigo en la camioneta está muy completa muy entera color negro 2016 6 cilindros aire acondicionado 169 baros amigos 169 baros por esta bonita por es que tiene hasta si está abierta miren a esta automática eléctrica manditos al volante amigos que que nada más que chulada que bonita está enterita amigos automática interiores en muy buen estado el cielito bien perrón ahí están amigos miren más miren nada más una bonita por hecho amigos está bien bien enterita al último amigo les voy a pasar el contacto porque se viene atentos porque todos estos son del mismo paquete pónganse bien atentos vamos a darle vamos a recordar que cuesta miren 169 baros 2016 y cilindros título bien limpiecito amigos vamos a ver vamos a brincarnos aquí un ladito amigos miren un bonito seat amigos color rojito bien amigos para un primer carrito pues ahí está para eso los los escuelantes no que luego van a buscar un carrito para ir a para ir a este ya su escuela no para los el día a día pues aquí está este bonito seat amigos 2004 dice que factura de agencia 69 500 amigos 69 mil 500 baros este bonito seat está bien tratadito amigos este pues vienen cuatro cilindritos creo yo que este para el para el día a día amigos está bien está bien directo eso que macocos para el día a día para andar aquí en celaya dando la vuelta para ir por el mandado para no sé para salir algún ladito pues aquí está este amigos automático eléctrico todavía trae su estéreo original chéquenle 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 amigos ahí también este bonito seat amigos ahí está ahí se los voy a dejar para que por ahí pregunten también un contacto amigos de los dos que vimos ahorita anteriores pónganse bien atentos para que por ahí pregunten la verdad es que está bien bonito está bien enterito fuimos personales fuimos de disco en sus cuatro ruedas automático menos hay cristalitos eléctricos miren ahí está bien bonito que está amigos bien bonito son carritos que valen mucho la pena pues aquí está este 2004 amigos 69 500 dice que el más equipado amigo 139 baros está bien bonito también 139 baros amigos 2014 cuatro cilindros el más equipado 139 500 se me van olvidando los 500 ahí también vamos a darle su buena escaneada rines originales amigos frenos de disco en las cuatro ruedas también séquenle frenos de disco en sus cuatro ruedas muy bonito más de seis amigos chéquenle ahí está miren ahí está amigos vamos a ver el interior está abierto híjole está cerrado está cerrado bueno 139 amigos 139 500 2014 cuatro cilindros el más equipado te hay también para que por ahí también pregunten y aquí lo dice amigos miren nomás tenemos una joyita este es 99 cuatro cilindritos factor original cuesta 76 500 76 500 este bonito honda amigo no hombre está una chulada la verdad una chulada bien aguantadores estos condita amigos bien 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 aguantadores la verdad es que esto ya está ya no son baratos amigos estos y tiene uno de estos ya no lo suelta saben lo que tienen esta 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 línea en esta sexta generación salió salió aguantador salió muy aguantadora el automático o el estándar los dos salieron con madres también está cerrado salieron muy buenos así que pues bueno aquí está este 99 cuatro cilindros factura original amigos cuesta 76 mil 500 este nacional amigos este nacional trae su factura original 76 mil 500 amigos así que está amigos ahorita vamos a ver cuáles siguen para que se pongan bien atentos amigos aquí tenemos otro bonito challenger otro bonito challenger amigos este es modelo 2014 título limpio clima bien más 136 mil 500 varos 136 mil 500 varos por este bonito 2 ese bonito 2 challenger también en muy buen estado frenos en sus cuatro ruedas llantas en buen estado rines originales amigos chequen la pintura chequen todo está bien amigos el carrito a esos que les gusta la potencia miren nomás todo el tablero en muy buen estado amigos todo todo jalándole el puro pedo no hombre para que quieren más amigos estos carritos la verdad para los que les gusta que se escuche rugir el motor pues aquí está este bonito de hoy amigos que bonito está lo que me dice no te cansas de decir bonito no me canso de decir bonito me canso saben de qué de después decirle a la gente que así están de bonitos ahí está amigos de que le sé que le está bien perdón este bonito 2 chiquen incluye ese bote sale ahí está incluye ese botecito claro que sí pues hay pregunta me trae su estéreo de pantallita aire acondicionado amigos 136 mil 500 varos 136 mil 500 bolas ahí está amigos para que pregunten y aquí un ladito amigos miren tenemos una bonita ram 89 dice que por ahí todo pagado cuatro cilindritos estándares miren amigos esta camionetilla les digo está bien quiere chequen el precio esta es nacional todo pagado cuesta 42 mil 500 para dejarle amigos está bien en la verdad está está bien esta camionetita y si no la quieren para el jale pues ya para que la levanten la dejen bien pero no más pero no de lo que está y la tengan ahí ya como una reliquia de estas ya no se ven amigos ya no se ven son bien raras las que salen este es modelo 89 vienen cuatro cilindros viene en versión estándar miren ahí está a mí fíjense que como me gustan los vehículos viejos amigos este es estándar y trae sosteneros de pantalla es hoy 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 hay hay amalia no más trae sosteneros de pantallita todavía está bien el caminete también en cuatro cilindros hay también está bien pero un amigo está bien la camineta nacional o también ya se la saben ahí está el precio ahorita les voy a dejar el contacto para que pregunten está bien amigos el precio está bien si la quieren para jale si la quieren para levantarla dejarla ya como ya una reliquia pues ahí está amigos miren una clásica ya 1989 cuatro cilindros estándar 42 mil 500 varos por esta bonita camionetita miren esta bonita pickup ahí se los voy a dejar amigos mismo contacto los demás ahorita vamos a ver cuál es el contacto y amigos miren tenemos un bonito honda civic también si 2012 este es título limpio interiores de piel clima cuatro cilindros amigos se están pidiendo 109 mil 109 mil 500 bolas miren ahí está 109 mil 500 bolas por este bonito honda civic año 2012 cuatro rines parejitos amigos originales bien todos son iguales quemacocos amigos miren eléctrico automático cheque el estéreo original está toda la parte de adentro originalista amigos de interiores de de pie bien nomás ahí está amigos para el que ande buscando honda civic los superpoderosos honda civic aquí está este amigos este bonito honda civic chéquenle 2012 amigos muy bonita línea de estos y me encantan estos y me encantan hay carros que me gustan pero hay carros que me gustan más amigos como la línea del civic nombre todos me gustan amigos que están bien bonitos 2012 109 mil bolas amigos interiores de piel título limpio clima cuatro cilindros también bien padrote que está este este bonito civic amigos económicos de combustible motor 1.6 años 2.6 1.8 dependiendo pues pero pues estos están en buen estado amigos y nada más y honda y veloster amigos también 2012 clima cuatro cilindros este es estándar amigos este es estándar chequen ahí también este bonito honda y la verdad es que la otra vez vi uno pero era color gris este es color azulito amigos este bonito honda y veloster color azulito el rey y también hay también hay eso para los que les gustan los veloster ahí está este de los terrenos bien bonito bien chulo ahí también son carritos amigos que les gustan aquí está esta oportunidad chequen estándar estándar este honda y veloster cuatro cilindros 2012 estándar 103 mil amigos acuérdense son 103 mil tratables para que no no se mortifiquen porque nomás tienen 100 pues hablen que quiten les rebajen los 100 miren aquí tenemos un bonito otro hyundai amigos pero este es un hyundai adsense un hyundai adsense también este bueno no tiene el año pero bueno vamos a grabar de todos modos buenas grandes amigos estos amigos para el día a día miren es también automático automático eléctrico trae su estéreo original todavía vamos a verlo también amigos bien económicos de combustible bien económicos de combustible amigos son carritos que valen mucho la pena estos llegan se van llegan se van llegan se van son carritos amigos que comúnmente están entrando al tianguis y se van de volada son carritos muy buenos pues muy confiables esto es nada más su servicio como les dije la otra vez en un medio en tiktok todos sus servicios amigos y ni un carro les va a dar lata claramente pues hay unos que gastan más gasolina que otros pero en esta versión este adsense amigos son motores pequeños son motores que pues bueno son bien aguantadores nada latosos y motores que son bien amigos mire no pues ya no ya ni lo vean este ya se vendió este ya se vendió amigos ya no está en venta bueno aquí tenemos una bonita voz baja en tiguan amigos 2009 piel amigos clima quemacocos amigos miren chica en el precio 86 500 amigos hay talla ya no más para que venga con 186 y hagan trato amigos ya este pues ya se vendió amigos híjole nos ganaron pero bueno pues hay igual para que más o menos se den una idea este es 2009 amigos piel camacocos clima 86 mil 500 bolas hay está una bonita volván tiguan amigos chiquen amigos buenos reines buenas llantas buena pintura su quemapiojos allá arriba amigos chiquen los que chuleta amigos que bonita ella dice esa palabra otra vez me cae mal esa palabra me da más hambre cuando digo esa palabra amigos chiquenle todo el interior amigos en muy buen estado interior de piel automática eléctrica todavía trae su esterecillo original muy bien muy 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 bien está cerrada de la parte de atrás pero hay de ser una idea miren chiquen una bonita tiguan americanita también motor 2.0 2.009 interiores de piel clima quemacocos y están pidiendo 89 mil 500 por esta por esta tiguan ahí está miren ahí está amigos y aquí al ladito amigos tenemos tenemos esta bonita equinox esta bonita equinox bueno pues ahí ya ustedes chequenla amigos veanla yo por eso les digo vean los vídeos revisen bien los carros este es 2015 4 cilindros aire acondicionado título por ahí dice que están pidiendo 89 mil 500 pues bueno está claramente pues ahí ven todos sus detallitos ya ustedes aquí lo pueden tratar cuídense que son vehículos que tratan y se van por precios precios accesibles ahí está miren esta pues bueno ya tuvo por ahí un golpecillo pues ya ustedes les digo son carros que pueden conseguir a lo mejor pues bueno precios más económicos verdad son carros que o vehículos que han tenido algún siniestro pero pues son vehículos que ustedes pueden conseguir amigos a lo mejor a un precio más accesible ahí está amigos esta bonita equinox ahí está para quien quiera uno de estos pues aquí está somos aquí en el auto tianguis no me dicen es que tú dices que todas están bonitas amigos pues yo por eso les muestro los vídeos ya ustedes si las consideran bonitas o si las consideran feas ya es su pedo ahí también chequenle 2009 2015 89 89 500 amigos precios tratables y aquí un ladito amigos tenemos una gran cheroqui amigos 2012 una gran cheroqui 2012 la más equipada título limpio clima miren 148 mil 500 varos 148 mil 500 varos frenos de disco amigos en sus cuatro ruedas son camionetas bien chingón todos amigos y nomás chequenle qué bonita gran cheroqui qué perro ok a ver menos vamos a abrirla vamos a abrirla a ver qué pedo ahí está gracias y nomás amalia bien nomás amigos interiores de piel bien bonitos chequenle qué interior tan perrone qué interior tan bonito amigos hijo de su madre nomás menos más ahí también nomás automática eléctrica este original toda tres suera acondicionado jalando está bien perrotota piel amigos piel 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 todavía huele a huele a cuero y chulada miren más ahí está una bonita gran cheroqui rines originalotes 4x4 bien bonita amigos bien bonita bien bonita pues por esta amigos están pidiendo 148 500 tratables 2012 amigos este es 2012 hay tapos para quien ande buscando uno de estos pues ahí está amigos ahí está amigos miren es 461 410 38 94 amigos trae su contacto para que por ahí pregunten por cualquiera de todos estos que vimos ahorita el la bonita jeep la bonita equino la t1 el adsense el este bonito hyundai veloster el cívico que está bien perrón el otro cívico que está de este lado pues ahí se los voy a dejar amigos para que por ahí pregunten luego de 2010 está pidiendo 96 baros vendrá en 4 en 6 6 cilindros amigos esta bonita escape también que chulada y que chulada es su buenas llantas firestone rines originales pintura original interior clarito chiquita cerrada interior clarito amigos ahí se alcanza a ver de afuera déjenme les enseño el interior miren ahí está el interiorcito amigos está bien bonita trae su polarizadón ahí más o menos al puro pedo miren ni muy muy ni tan tan ahí también que bonita gracias amigos miren sus llantonas firestone rines originales interior amigos clarito 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 bien bonito bien en 6 cilindros amigos bien en 6 cilindros trae su interior original chiquen una bonita escape me dijo que era año que 2010 amigos este escape miren chiquen 2010 la verdad es que bueno son camionetonas que buscan mucho amigos ahí está ahí está miren escape americana acuérdense que éstas ya están listas para regularizar amigos ya que las llantas buenas llantas buenos rines amigos todo en muy buen estado eléctrica amigos automática todavía bien perrón amigos ahí está se los voy a dejar amigos cuánto le costaba 90 que 96 barros y qué contacto le dejamos es 4 61 150 65 50 amigos ya tienen precio tienen contacto de esta chulada de escape se los voy a dejar para que pregunten tenemos una bonita sonoma en año 2002 4 cilindritos estándar amigos hay también en una chulada de sonoma ahí está lista para jale amigo lista para jale 7 71 está bien amigos para jale esta bonita sonomita y tan parecido a la s como a la s10 amigos parecido chiquenle estándare estándar la camionetona lista para lo que le quieras echar encima ahí está vamos a ver amigos cuánto cuesta esta sonomita bien aguantadoras a mí fíjense que estas son bien raras que salgan pero bueno aquí está esta esta oportunidad una bonita y en su sonoma hay también entonces sus líneas originales buenas llantas al menos todo el interés es el interior original ya vieron cómo está me gusta bien tres puertas 87 87 amigos 87 tratables en 87 tratables por esta sonoma en estándar cuatro cilindritos 2002 amigos hay que se los voy a dejar ahorita vamos a ver que hay otra por este lado esta es el mismo contacto bien aquí tenemos una bonita otra bonita de escape amigos este es 2005 2005 6 cilindros automática 75 varos en 75 varos esta es tejana de texto los tejanos negrita miren negrita y también en buenas llantas buenos líneas vamos a ver el interior ahí está miren más que bien está bien amigos también le comentía para esas personas que buscan una de estas en 73 bolas 73 volvanes miren ahí está ahí está quien traiga 70 varos yo creo que no se va sin carro a su casa hay también acuérdense que los precios son precios tratables amigos precios tratables que contacto lo dejamos a los dos amigos 412 117 85 88 amigos ya tienen precio y contacto de la zona mitad y de la bonita este del escape de este lugar pero amigos que una que chulada me encontré por aquí este es 96 amigos es un cabalier cheque no más como está como lo dejaron amigos es un bonito cabalier amigos en año 96 todo pagado baja de guanajuato nacional amigos rojito amigos bien enterito este cabalier de estos amigos así como este así como está ya no hay ya no hay ese está bien tratado amigo le dieron mucho cariño este carrito le dieron mucho carrillo estos amigos son para las personas que pues bueno ya quieren uno de estos ya para tenerlo ya ahora sí que de planta ya para pues dejarlo para la colección está muy bonito este cabalier está muy bonito los interiores pues bueno son interiores trataditos amigos está en muy buen estado el carrito son carritos amigos de guerra este bien en 44 cilindros amigos viene viene es de guerra este carrito es son cuatro cilindros cabalier mira no más cheque en la parte trasera nacional todo pagado amigos no debe nada no deuda nada nomás chequen la pintora amigos chequen el cuidado no es su pintura original amigos pero pues bueno es una pintura muy buen muy buen estado una buena pintura que le dieron alta miren cuánto cuesta amigos está 59 tratables cincuenta y nueve tratables amigos de este bonito caballero que contacto le ponemos amigo 413 125 0503 ahora amigos ya tienen por ahí precios cuánto me dijiste que estaba cincuenta y que nueve ahora precios contacto amigos para que pregunten amigos miren una bonita town country en año 2014 2014 automática eléctrica tres filas piel pantallas aire acondicionado doble seis cilindros amigos cámaras de reversa 109 mil 500 bolas acuérdense que sean 109 mil 500 bolas tratables en 109 mil bolas tratables son precios amigos que se pueden tratar aquí está esta bonita son contra miren chequen ahí está miren crieste eléctrica amigos todo el interior en muy buen estado miren chequen chequen le chequen le para que vean que si hay hay caminos son camionetas amigos que bueno son familiares muy bonitas muy buscadas buenas pantallas está bien está bien chingona esta son contra y azulita es como azul azul marino así oscurón bien chéquenle ahí está esta son contra amigos miren americana pues trae su precio de la udc pero ya se puede regularizar claro que sí como no mira nomás ahí está pues ahí tienen amigos el precio ahorita les voy a dejar el contacto para que pregunten cuesta 109 mil 500 bolas tratables y aquí un ladito amigos tenemos una bonita patriot color grisecita este es modelo 2016 automática y de bien frío cuatro cilindros mandos al volante están pidiendo 119 mil 500 amigos por esta patria 2016 rines originales amigos en buen estado llantas en muy buen estado pintura en buen estado toda amigos en buen estado ahí también en todo 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 está bien amigos para que por ahí se andan buscando a patriot por ahí pregunten automática eléctrica toda trae su stereo original trae sus cristalitos manualitos chequen está bien está bien bonita buena pintura me gusta hay tangas hay tangas claro que sí hay tangas y de hilo dental ahí está van a decir este pelado que es pura guasa esto también ahí está está bonita cada patrio bien enterita menos automática eléctrica los al volante no es eléctrica eléctrica este es manual perdón manual perdón 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 en la vida ya no va a faltar el que va a decir es que dijiste que era eléctrica y es manual no va a faltar hombre ya se los aseguro que ahí está un 8 por ahí viendo en qué se equivoca uno nomás para tirar pero bueno está bien hombre ahí está amigos ahora voy a pasar el contacto para que se pongan bien vivos a ver qué contacto le ponemos amigos 461 134 1734 vale amigos ya tienen precio contacto para que pregunten a ver amigos uno más que chulada que chulada me encontré por acá este es 2014 amigos americanote un bonito mustang uno más miren nada más que chulada amigos rines originales amigos llantas en muy buen estado este vendrán que en 8 en 6 en 8 en 6 6 amigos 6 cilindritos 6 cilindritos amigos bien potente el carrito cheque nada más que carrito me gusta bien enterito miren manditos al volante este original automático tablerón al puro pedo todo el interior bien amigos bien original o te trae sus cristales eléctricos bien enterito rojito rojito rojelio y jitomatito menos más ahí también qué bonito muestra que chula de nuestro amigos bueno vamos a ver cuánto cuánto piden por este mustang este bonito este bonito rojelio amigos que tiene todo el lugar estaba también perrón para que se vayan a las carreras alarma me gustó de tres alarma está bien completito bien completo menos este mucho cuánto cuesta el perrón 145 baros amigos 145 cuérense son precios precios tratables amigos 145 baros por este bonito mustang 6 cilindritos 2014 eso lo voy a dejar amigos cortamos a ver qué contacto le ponemos para que por preguntar pero dos una bonita una bonita blazer amigos 73 baros en 73 bolas esta es 2006 automática eléctrica 73 500 hablando bajando el precio pero bueno pues de que los 500 sólo se trata son los de a tratar hay también eléctrica amigos automática mandillos al volante está bien está también la camineta cuidadita de la mantienen bien viene dos filas de piel dos filas de piel bien 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 negrita miren nomás cómoda amigos para esos que tienen pues mucha familia y mero hay mero lechan atrás ahí está mismo contacto que él y están cortamos a ver cuál es chiquen chiquenme que si hay 2006 amigos 2006 pregúntense y por favor 461-124-1082 ok la establecer y el rojo porque amigos es esta esta bonita blazer que está aquí y el bonito rojito que está de este lado para que por ahí pregunten amigos amigos una bonita odyssey una bonita odyssey este 2010 automática eléctrica título limpio amigos por eso están pidiendo 89 500 amigos este año 2010 89 500 año 2010 miren chiquenme también es eléctrica automática estéreo original y todo el interior bien amigos de piel tres filotas de nada más de sus buenas pantallas ahí cheque nada más que bonito está esta honda odyssey son camionetas amigos que buscan mucho son muy muy buscadas amigos son muy confiables pues este es 2010 título limpio amigos chequen chequen que bonita está que bonita está esta odyssey enterita amigos enterita esta pues bueno es es este americana también trae su por ahí superviso de la odyssey ya está lista para regularizar todo amigos en muy buen estado tricamacocos en eso que más coquitos ahí también 89 mil 500 barrios amigos 89 500 ahorita vamos a ver el contacto porque aquí un ladito amigos hay otra hay una bonita escape miren este es este es 2006 amigos cuatro cilindros eléctrica título limpio amigos traes por ahí sus ordines originales llantas en muy buen estado está bien la camioneta está bien está esta esta vendrá en seis o en cuatro cuatro vienen cuatro cilindritos amigos cuatro cilindros este escape miren cheque que chulada automática eléctrica todo eléctrica por ahí su estéreo original está muy buen estado en cuatro cilindritos amigos y guay está cerrada y lo más está bien amigos esta escapacita o que este escapacita amigos que que le está bien perrona miren llantas amigos no por las dientes de su nueva base llantas nuevas rines originales y no más la parte trasera nombre está amigos con madre está chulada miren más estas amigos pues bueno para traerlas día a día ya confiables son las nombres no les van a dar nada de lata amigos pues por este están pidiendo setenta y nueve quinientos precios ya se la saben precios tratables mismo contacto que la bonita odyssey y ahorita vamos a ver de este ladito tenemos por ahí miren tenemos una bonita journey una bonita journey no dice año no dice que año tiene pero bueno vamos a ver ahorita es una bonita journey amigos color grisecita buenas llantas buenos rines ya rines parecitos bien son los rines originales rines de la doge journey automática eléctrica amigos trae sus manditos al volante también estéreo original aire acondicionado retrovisor tal puro pedo que bien está esta esta journey miren nada más ahí está amigos ahí está para si andan buscando una como esta pues ahí está ahí se los voy a dejar son camionetas también pues bueno bien buscados vale ahí está esta bonita journey vamos a ver ahorita cuánto cuesta y este cuánto cuesta y qué años qué año será la journey 2012 amigos cuatro cilindros cuánto cuesta cuánto cuesta noventa y ocho baros amigos noventa y ocho baros amigos ahorita les voy a pasar el contacto también falta una pero no puede pasar contacto en 4 461 148 este 2463 ok amigos este contacto es de esas tres y también de esta miren de esta bonita palomita esta es también viene en cuatro cilindros también amigos vienen cuatro cilindros esta blanquita buena llantotas chiquen buenas llantotas amigos esta chulada de chevrolet incluye esos panes que vienen ahí claro que sigue así los agarran con hambre pues hay merengues hay también el 4x4 automática este es modelo 2012 cuatro cilindritos de cuatro cilindros hay un estéreo trae sus buenas bocinonas amigos interiores en muy buen estado esta es automática está bien bonita 4x4 amigos 4x4 bien perrona esta esta bonita coloradito amigos está bien chingón sota cuánto cuesta la palomita 138 138 baros amigos de 138 baros esto es manual y está ahí también para que pregunte el mismo contacto amigos del que acabaron escuchar ahorita de las otras camionetas este es el mismo contacto para que por ahí yo me llamo